En base al decreto ejecutivo y a las resoluciones emitidas el 21 y el 22 de diciembre por parte del COE Nacional, donde se precisa la vigencia y la emisión de salvoconductos, en este sentido se nos ha esclarecido indicándonos que los salvoconductos emitidos por el Distrito Metropolitano de Quito a través de su página web quedan suspendidas su vigencia hasta una nueva disposición del COE Nacional. También vale indicar que las excepcionalidades serán planteadas por el COE Nacional y serán el COE Nacional quien determine los lineamientos, la metodología, la implementación de todas las medidas de restricción vehicular, incluidas las excepcionalidades. Sobre la tercera edad y personas con discapacidad están sometidas a la restricción vehicular, no existe excepcionalidad. Para ellos, como así lo determina la resolución del COE Nacional, de igual manera los traslados para aeropuerto como para citas médicas. Lo que establece el COE en este sentido de citas médicas o de emergencias es que exista comunicación directa con el 911 para justificar su movilidad. Además, insta a las autoridades de control de tránsito que en estos casos se tenga el criterio respectivo para poder solventar la necesidad que pueda tener tal o cual ciudadano. Lo mejor es cumplir con esta disposición, someternos a la restricción vehicular y utilizar el vehículo según la placa por día como está determinado en la restricción vehicular emitida por el COE Nacional.